¿Qué es la mascarilla occipital? Buenas tardes. Bueno, me he puesto esto viejo en la cabeza, que parece una caperuza, pero no lo es. En realidad es una mascarilla occipital. Y el fundamento de este nuevo modelo de mascarilla es que los pitus ataquen a traición. Me atacan por la espalda y no te puedes fiar de ellos y entonces hay que vigilar también la nuca. Entonces, a continuación, voy a leer un comunicado del Ministerio de Sanidad sobre la variante bebé. La variante bebé. Es que es muy instructivo esto, y creo que es una información de utilidad pública. No, me voy a bajar ya la mascarilla occipital porque aquí dentro no me van a atacar. Variante bebé. Se aconseja a todo el mundo que se ponga una mascarilla porque la nueva variante del coronavirus COVID-Omicron XBB es diferente, mortal y no es fácil de detectar correctamente. Entra un WhatsApp. Otras formas de nuevo virus COVID-Omicron XBB son las siguientes. No hay tos. Otros síntomas, decía. Otros síntomas. Dice síntomas. No hay tos. Si no hay tos, no es un síntoma, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser un síntoma que no haya tos? No hay fiebre. No hay fiebre. Se le aplica la misma regla. Es el síntoma. Los síntomas son que no hay fiebre y no hay tos. Hostia puta, ¿esto qué es? Esto es un chollo, ¿eh? Y luego dice, solo habrá un gran número... No, perdona, ¿eh? Perdona. Solo habrá un número limitado de estos otros síntomas. Dolor en las articulaciones. Que, claro, para que esto sea para preocuparse depende de si el dolor es alto, bajo o regular. Digo yo. Dolor de cabeza. No huele la resaca, ¿eh? Dolor en el cuello. Pues ya sabéis, el que tenga dolor en el cuello, que puede tener... Coño. Esto me pasa por no quitarle el sonido. El que tenga dolor en el cuello puede tener el bebé. El bebé. La variante bebé. Dolor en la parte superior de la espalda. También importante. Entonces, algo a tener en cuenta. Dolor en la parte superior de la espalda. Neumonía. Esto se llama serio, ¿eh? Neumonía. Neumonía es... Es para preocuparse. Generalmente, no hay apetito. Aquí tendrían que explicar... Si se trata del apetito de hidrato de carbono o del apetito sexual. Porque si lo que falta es el apetito sexual, esto sí ya es para preocuparse. Esto sí. Coño con el pito, joder. Repito. Que dicen que no hay apetito, pero no dicen si es el apetito sexual y entonces si te van a quitar... Espera. Fuera el sonido. Si te van a quitar el apetito sexual, pues muy mal. Esto sí que es un virus para tomárselo en serio, para preocuparse y para contrarrestarlo. Luego dice... Este, el bebé, el bebé es cinco veces más virulento que la variante delta. Sí, porque de la variante delta yo ni sé lo que es. Ni se supo nunca nada de ella. Y tiene una tasa de mortalidad más alta que esta. La afección tarda menos tiempo en alcanzar una gravedad extrema y a veces no hay síntomas evidentes. Bueno, como me ha sanado el pito, me ha despistado, porque yo lo que quería decir es una cosa. El pito rima con apetito. Que si te va a quitar el apetito el bebé, que a lo mejor esto puede ser una solución para algunas personas que tienen exceso de tejido adiposo. Por ejemplo, Ángela Rodríguez Pam. ¿No? O sea, déjate ya de Biomanam, que también rima con Pam. Déjate de balón intragástrico y, hostia, anímate. Habría que hacer entonces safaris en busca del bebé para que te pique el virus bebé. Y así te quita el hambre y ya está. El bebé cinco veces más violento, virulento, que la variante delta, la, 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 la. Tiene una tasa de mortalidad más alta que esta. Pero ¿cómo saben si tiene una tasa de mortalidad más alta si no se ha muerto nadie? Esto es un proyecto. Esto está ahí, en el ordenador, esperando a hablarlo. ¿Una tasa de mortalidad más alta? ¿Cuál es la tasa? ¿Cuál? ¿Del qué por ciento? Ministra de la Sanidad. ¿Del cuánto por ciento? ¿Ijica? Dilo ya. Por Dios. La afección tarda menos tiempo en alcanzar una gravedad extrema. ¿Cuál es la gravedad? ¿La gravedad extrema cuál es? Si vas a perder el apetito, pues que no puedas tomarte ni un grano de arroz. Y a veces no hay síntomas evidentes. Claro, si no tengo síntomas, entonces ¿cuál es el problema, no? ¿Cuál es la enfermedad si no tengo síntomas? Entre exclamaciones, ¡tengamos cuidado! ¡Tengamos cuidado! Dice el ministerio. Esta cepa del virus no se encuentra en la región mesofaringea y afecta directamente a los pulmones durante un periodo de tiempo relativamente corto. No se sabe cuál es el tiempo relativamente corto. Depende de los ensayos clínicos que hayan hecho ellos en el laboratorio antes de largar esto. Varios pacientes diagnosticados con el bebé fueron clasificados como sin fiebre y sin dolor. Pero las radiografías mostraron una neumonía torácica leve. Primero, Mónica García. Coño, ¿cuántos pacientes? Dice varios pacientes diagnosticados. ¿Cuántos? Son varios. ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Diez mil? ¿Cuántos? Dice fueron clasificados como sin fiebre y sin dolor, pero las radiografías mostraron una neumonía torácica leve. Todo de payaso, ¿eh? ¿Qué es leve, Mónica García? ¿Cómo puedes decir que es mortal, que es potencialmente mortal y que es virulento? Y aquí de todo esto que dices que si me duele la cabeza, que si me duele la parte alta de la espalda, si me duele el cuello, lo único que parece medio serio es la neumonía y estás diciendo que es leve, tú misma dices que es leve, entonces, ¿dónde está la virulencia? ¿De cojones está el susto aquí? Ministerio de Sanidad. ¿Y de qué hay que tener cuidado? Dice, tengamos cuidado, tengamos cuidado. ¡Uf, tío! ¡Ay, Dios! Las pruebas de hisopo nasal suelen ser negativas para el bebé. Y los casos de falsos negativos en las pruebas nasofaringeas están aumentando. Hay que preguntarse si están aumentando las pruebas de falsos negativos, es decir, quedan libres de la enfermedad, ¿cómo es que tienen la enfermedad si las pruebas dan negativo? Entonces, ¿cómo se averigua que tienen la enfermedad? ¿Cómo se les diagnostica la enfermedad? Esto a mí me recuerda cuando lo otro, cuando lo otro que yo decía que como alternativo al PCR había dos posibles fórmulas, una para ricos y otra para pobres. Como, de igual forma, que aquí se pierde el apetito, ahí se pierde la, se perdía el olfato, yo decía, los pobres, los pobres se pueden poner al lado de un contenedor de basura y si huelen a basura es que están sanos y viceversa. Y los ricos se pueden poner delante de una docena de gambas a la plancha y si la huelen es que están sanos y si no, viceversa. Dice, esto significa que el virus puede propagarse con la comunidad al infectar directamente los pulmones, provocando una neumonía vírica que a su vez provoca una dificultad respiratoria aguda. ¿Pero no hemos quedado en que es una neumonía leve? Has dicho, aquí pone la nota de prensa, que es leve. Entonces, ¿cómo puede ser leve la neumonía y causar una dificultad respiratoria aguda? ¿Me lo puedes explicar, Ministerio de Sanidad? Dice, ello explica por qué el bebé se ha convertido en algo muy contagioso, altamente virulento y letal. Esto es serio, ¿eh? Porque esto lo publicaba un famosísimo diario del régimen, del diario El Mundo, que es pro-régimen. Dice que esto es un virus letal. Un virus que lo que te hace es que te duele la cabeza, te duele el cuello, te duele la parte alta de la espalda y te quita el apetito y te provoca una neumonía leve. Esto es de pista central de circo, como decía yo cuando hacía las conferencias de Diego y Costas, pero de los payasos, ¿eh? La pista de los payasos, porque esto es una payasada. Dice precaución. Por eso me he puesto yo la mascarilla occipital, por si acaso. Precaución. Evitar los lugares concurridos. Sí. Yo por eso estoy aquí solo. Mantener una distancia de 1,5. 1,5 no pone... Si son litros, kilos, milímetros, kilopondios, o metros cúbicos. Dice mantener una distancia de 1,5. Ah, no, pone una M. Verás que no lo he leído. Estoy fatal. Incluso en los espacios abiertos. Llevar una máscara... Escucha esto, ¿eh? Llevar una máscara de doble capa. Coma. Usar una mascarilla adecuada. Qué diferencia hay entre una máscara y una mascarilla. Es que no lo pillo, ¿eh? Esta nota de prensa parece que este... Que parece... Esto sí que parece fake. Este es tan ridículo. Es tan burro esto que parece fake. Parece que le haya escrito una... Una enemiga o un enemigo de la ministra de sanidad. Para dejarla en ridículo. Dice una máscara... Adecuada. Una mascarilla adecuada. Una máscara de doble capa. Ostia, lavarse las manos con frecuencia. Esto ya me ha gustado. Esto me reconcilia con mi juventud. De aquellos tiempos del 2020. Donde aparecía... El detective Colombo. Que parecía que se iba a sacar de la gabardina los dos huevos duros de rigor. O el huevo duro de rigor, ya no me acuerdo. Y nada más que decía... No se toque usted la cara y no se lave las manos. O sea, perdón. Y lávese mucho las manos. Me he equivocado. Porque aunque todos estén asintomáticos. Sin toser ni estornudar. Esta ola de bebé. Es más mortífera. Esto de chiste, ¿no? Es más mortífera. Que la primera ola de COVID-19. Así que tenemos que ser muy cuidadosos. Muy cuidadosos. Y tomar varias precauciones. Reforzadas contra el coronavirus. Por eso me he puesto yo la mascarilla occipital. Insisto. Mantenga una comunicación vigilante con sus amigos y familiares. Yo me mantengo en comunicación vigilante con vosotros. Igual vale. No guarde esta información para usted. Compártala. Todo lo posible. Con otros familiares y amigos. Y eso es lo que hago yo. Compartir la información con vosotros. Yo ya he cumplido con lo que me mandaba el Ministerio de Sanidad. Compartiendo la información. Ahora ya todo el mundo lo sabe. Esto. Y debéis de estar muy atentos. Muy vigilantes. Muy preocupados. Y sobre todo. Por favor. Debéis tener todo el miedo posible. Mucho miedo. Mucho susto. Mucho susto. Aunque también se admiten las risas. De hecho. Puede ser más recomendable. Contra el virus. Las risas. Bueno. Me voy a poner el cucurucho. Antes de irme por casa. No vaya a ser que me ataque por la espalda el bebé. Y me de un problema de falta de apetito. Vuelve a entrar. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.